Canto decimonoveno 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 Por la voluntad de Apolo, que ninguna de las mujeres del palacio le pasará inadvertida si fuere mala, pues ya tiene edad para entenderlo. Así habló. Oyóle la discreta Penelopea, y reprendió a la esclava diciéndole estas palabras. —Atrevida, perra desvergonzada, no se me oculta en lo más mínimo la mala acción que está cometiendo, y que pagarás con tu cabeza. Muy bien te constaba, por haberlo oído de mi boca, que he de preguntar al forastero en esta sala acerca de mi esposo, pues me hallo sumamente afligida. —Dijo, y acto continuo dirigió estas palabras a Eurínome, la despensera. —Eurínome, trae una silla y cúbrela con una pelleja, a fin de que se acomode el forastero, y hable y me escuche, que deseo interrogarle. —Así habló. Con gran diligencia trajo Eurínome una pulimentada silla. La cubrió con una pelleja, y en ella tomó asiento el paciente divinal odiseo. Entonces rompió el silencio la discreta Penelopea, hablando de esta suerte. —Forastero, ante todas cosas quiero hacerte yo misma estas preguntas. ¿Quién eres, y de qué país procedes, donde se hallan tu ciudad y tus padres? —respondióle el ingenioso odiseo. —¡Oh, mujer! Ninguno de los mortales de la vasta tierra podría censurarte, pues tu gloria llega hasta el anchuroso cielo, como la de un rey eximio y temeroso de los dioses, que impera sobre muchos y esforzados hombres. Hace que triunfe la justicia, y al amparo de su buen gobierno la negra tierra produce trigo y cebada. Los árboles se cargan de fruta, las ovejas paren y juelos robustos, el mar da peces, y son dichosos los pueblos que le están sometidos. —Mas ahora que nos hallamos en tu casa, hazme otras preguntas, y no te empeñes en averiguar mi linaje ni mi patria, no sea que con la memoria crecientes los pesares de mi corazón, pues he sido muy desgraciado. —Y tampoco conviene que en casa ajena esté llorando y lamentándome, porque es muy malo afligirse siempre y sin descanso. No fuera que alguna de las esclavas se enojara conmigo, o tú misma, y dijerais que derramo lágrimas porque el vino me perturbó el entendimiento. —Contestóle enseguida la discreta Penelopea. —Forastero, mil gracias, la belleza y la gala de mi cuerpo destruyeronlas los inmortales, cuando los argivos partieron para Ilión, y se fue con ellos mi esposo Odiseo. —Si éste volviendo cuidara de mi vida, mayor y más hermosa fuera mi gloria, pues estoy angustiada por tantos males como me envió algún Dios. —Cuántos próceres mandan en las islas, en Duliquio, en Same y en la selbosa Azacinto, y cuantos viven en la propia Ítaca, que se ve de lejos, me pretenden contra mi voluntad y arruinan la casa. —Por esto no me curo de los huéspedes, ni de los suplicantes, ni de los heraldos, que son ministros públicos, sino que padeciendo soledad y odiseo, se me consume el ánimo. —Ellos me dan prisa a que me case, y yo tramo engaños. —Primeramente sugirióme un Dios que me pusiese a tejer en el palacio una gran tela sutil e interminable, y entonces les hablé de este modo. —Jóvenes pretendientes míos, ya que ha muerto el divino odiseo, aguardad para instar mis bodas que acabe este lienzo. No sea que se me pierdan inútilmente los hilos, a fin de que tenga su dario el héroe Laertes, cuando le sorprendan la aparca fatal de la aterradora muerte. —No se me vaya a indignar alguna de las aqueas del pueblo, si ve enterrar sin mortaja a un hombre que ha poseído tantos bienes. —Así les dije, y su ánimo generoso se dejó persuadir. —Desde aquel instante pasábame el día labrando la gran tela, y por la noche, tal luego como me alumbraba con las antorchas, deshacía lo tejido. —De esta suerte logré ocultar el engaño, y que mis palabras fueran creídas por los aqueos durante un trienio. —Más así que vino el cuarto año, y volvieron a sucederse las estaciones, después de transcurrir los meses y de pasar muchos días. —Entonces por las perras de mis esclavas, que de nada se cuidan, vinieron a sorprenderme y me reprendieron con sus palabras. —Así fue como mal de mi grado, me vi en la necesidad de acabar la tela. —Ahora ni me es posible evitar las bodas, ni hallo ningún otro consejo que me valga. —Mis padres desean apresurar el casamiento, y mi hijo siente gran pena al notar cómo son devorados nuestros bienes, porque es hombre apto para regir la casa, y Zeus le da gloria. —Mas con todo eso, dime tu linaje, y de dónde eres, que no serán tus progenitores la encina o el peñasco de la vieja fábula. Respondióle el ingenioso Odiseo. —Oh, veneranda esposa de Odiseo la Ertíada, ¿no cesarás de interrogarme acerca de mi progenie? —Pues bien, voy a decírtela, aunque con ello acrecientes los pesares que me agobian. —Pues así le ocurre al hombre, que como yo, anduvo mucho tiempo fuera de su patria, peregrinando por tantas ciudades y padeciendo fatigas. —Mas con todo, te hablaré de aquello que me preguntas y acerca de lo cual me interrogas. —En medio del vinoso ponto rodeada del mar hay una tierra hermosa y fértil, Creta, y en ella muchos, innumerables hombres y noventa ciudades. —Allí se oyen mezcladas varias lenguas, pues viven en aquel país los aqueos, los magnánimos cretenses indígenas, los cidones, los dorios, que están divididos en tres tribus, y los divinos pelasgos. —Entre las ciudades se halla Agnoso, gran población, en la cual reinó por espacio de nueve años Minos, que conversaba con el gran Zeus y fue padre de mi padre, del magnánimo de Eucalión. Este engendróme a mí y al rey Idomeneo, que fue a Ilión con las corvas naves, juntamente con los atridas. —Mi preclaro nombre es Etón, y soy el más joven de los dos hermanos, pues aquel es el mayor y el más valiente. En oso conocí a Odiseo, y aún le ofrecí los dones de la hospitalidad. El héroe enderezaba el viaje para Troya, cuando la fuerza del viento lo apartó de Malea y lo llevó a Creta, y entonces ancoró sus barcos en un puerto peligroso, en la desembocadura del Amniso, donde está la gruta de Ilitia, y a duras penas pudo escapar de la tormenta. Entróse enseguida por la ciudad y preguntó por Idomeneo, que era, según afirmaba, su huésped querido e invenerado. Mas ya la aurora había aparecido diez u once veces, desde que había zarpado para Ilión con sus corvas naves. Al punto lo conduje al palacio. Le procuré digna hospitalidad, tratándole solícita y amistosamente, que en nuestra casa reinaba la abundancia. E hice que a él y a los compañeros que llevaba se les diera harina y negro vino, en común por el pueblo, y también bueyes para que lo sacrificaran y satisfacieran de este modo su apetito. Los divinos aqueos permanecieron con nosotros doce días, por soplar el Bóreas tan fuertemente que casi no se podía estar ni aún en la tierra. Debió de excitarlo a alguna deidad malévola. Mas en el día treceno echose el viento y se dieron a la vela. De tal suerte forjaba su relato, refiriendo muchas cosas falsas que parecían verdaderas. Y a Penelopea, al oírlo, le brotaban las lágrimas de los ojos y se le deshacía al cuerpo. Así como en las altas montañas se derrite la nieve al soplo del euro, después que el céfiro la derribó y la corriente de los ríos crece con la que se funde, así se derretían con el llanto las hermosas mejillas de Penelopea, que lloraba por su marido teniéndolo junto a sí. Odiseo, aunque interiormente comparecía a su mujer que sollozaba, tuvo los ojos tan firmes dentro de los párpados, cual si fueran de cuerno o de hierro. Y logró con astucia que no se le rezumasen las lágrimas. Y Penelopea, después que se hubo hartado de llorar y de gemir, tornó a hablarle con estas palabras. Ahora, oh huésped, pienso someterte a una prueba para saber si es verdad como lo afirmas, que en tu palacio hospedaste a mi esposo con sus compañeros, iguales a los dioses. Dime qué vestiduras llevaba su cuerpo y cómo eran el propio Odiseo y los compañeros que le seguían. Respondióle el ingenioso Odiseo, Oh mujer, es difícil referirlo después de tanto tiempo, porque hace ya veinte años que se fue de allá y dejó mi patria. Esto, no obstante, te diré cómo se lo representa mi corazón. En la parte anterior del manto estaba bordado un perro que tenía, entre sus patas delanteras, un manchado cervatillo, mirándole forcejear. Y a todos pasmaba que siendo entre ambos de oro, aquel mirara al cervatillo a quien ahogaba, y éste forcejara con los pies, deseando escapar. En torno del cuerpo de Odiseo vi una espléndida túnica que semejaba árida vinza de cebolla. Tan suave era, y relucía como un sol. Y muchas mujeres la contemplaban admiradas. Pero tengo que decirte una cosa que fijarás en tu memoria. No sé si Odiseo ya llevaría estas vestiduras en su casa, o se las dio a alguno de sus compañeros, cuando iba en su velera nave, o quizás a algún huésped. Que Odiseo tenía muchos amigos, pues eran pocos los aqueos que pudieran comparársele. También yo le regalé una broncina espada, un hermoso manto doble de color de púrpura, y una túnica talar, después de lo cual fui a despedirle con gran respeto hasta su nave de muchos bancos. Acompañábale un heraldo un poco más viejo que él, y voy a decirte cómo era. Metido de hombros, de négratez y rizado cabello, y su nombre Euríbates. Honrábale Odiseo mucho más que a otro alguno de sus compañeros, porque ambos solían pensar de igual manera. Así le dijo, y acrecentóle el deseo del llanto, pues Penelopea reconoció las señas que Odiseo iba describiendo con tal certidumbre, y cuando estuvo harta de llorar y de gemir, le respondió con estas palabras, Oh forastero, aunque ya antes de ahora te tuve compasión, en adelante has de ser querido y venerado en esta casa, pues yo misma le entregué esas vestiduras que dices, sacándolas bien plegadas de mi estancia, y les puse lustroso broche, para que le sirviese de ornamento a aquel a quien ya no tornare a recibir, para que le sirviese de ornamento a aquel a quien ya no tornare a recibir, de vuelta a su hogar y a su patria tierra, que conado funesto partió las cóncavas naves, para ver aquella Ilión perniciosa y nefanda. Respondióle el ingenioso Odiseo, Oh veneranda mujer de Odiseo la Aertíada, no mortifiques más el hermoso cuerpo, ni consumas el ánimo, llorando a tu marido. Bien que por ello no he de reprenderte, porque la mujer suele sollozar, cuando perdió el varón con quien se casó virgen, y de cuyo amor tuvo hijos, aunque no sea como Odiseo, que según cuentan se asemejaba a los dioses. Suspende el llanto y presta atención a mis palabras, pues voy a hablarte con sinceridad, y no te callaré nada cuanto sé sobre el regreso de Odiseo, el cual vive, está cerca, en el opulento país de los Tesprotos, y trae muchas y excelentes preciosidades, que ha logrado recoger por entre el pueblo. Perdió sus fieles compañeros, y la cóncava nave en el vinoso ponto, al venir de la isla de Trinacia, porque contra él se airaron Zeus y Helios, a cuyas vacas habían dado muerte sus compañeros. Los demás perecieron en el alborotado ponto, y Odiseo, que montó en la quilla de su nave, fue arrojado por las olas a tierra firme, al país de los Feáceos, que son cercanos por su linaje a los dioses, y ellos le honraron cordialmente como a un numen. Le hicieron muchos regalos, y deseaban conducirlo sano y salvo a su casa. Y ya estuviera Odiseo aquí mucho tiempo a, si no le hubiese parecido más útil, irse por la vasta tierra para juntar riquezas, pues sobresale por sus ardides entre los mortales hombres, y con él nadie puede. Así me lo dijo Fidón, rey de los Tesprotos, y juró en mi presencia, haciendo libaciones en su casa, que ya habían echado la nave al mar, y estaban a punto los compañeros, para conducirlo a su patria tierra. Pero antes envióme a mí, porque se ofreció casualmente un barco de varones Tesprotos, que iba a Duliquio, la abundosa en trigo, y me mostró todos los bienes que Odiseo había juntado, con los cuales pudiera mantenerse un hombre y sus descendientes hasta la décima generación. Tantos objetos preciosos tenían el palacio de aquel rey. Añadió que Odiseo estaba en Dodona, para saber por la alta encina la voluntad de Zeus, acerca de si convendría que volviese manifiesta o encubiertamente a su patria, de la cual tanto ha que se haya ausente. Salvo está, pues, y vendrá pronto, que no permanecerá mucho tiempo alejado de sus amigos y de su patria tierra. Y sobre este punto voy a prestar un juramento. Sean testigos Zeus, el más excelso y poderoso de los dioses, y el hogar del intachable Odiseo a que he llegado, de que todo se cumplirá como lo digo. Odiseo vendrá aquí este año, al terminar el corriente mes, y comenzar el próximo. Respondióle la discreta Penelopea, Ojalá se cumpliese cuanto dices, oh forastero, que bien pronto conocerías mi amistad, pues te haría tantos regalos, que te considerara dichoso quien contigo se encontrase. Pero mi ánimo presiente lo que ha de suceder, ni Odiseo volverá a esta casa, ni tú conseguirás que te lleven a la tuya. Que no hay en el palacio quienes lo rijan, siendo cual era Odiseo entre los hombres, si todo no fue sueño, para acoger y conducir a los venerables huéspedes. Mas vosotras, criadas, lavad al huésped y aparejadle un lecho con su cama, mantas y colchas espléndidas, para que calentándose bien aguarden la aparición de la aurora, de áureo trono. Mañana muy temprano, bañadle y ungidle, y coma aquí dentro, sentado en esta sala, al lado de Telémaco. Mas para aquel que con el ánimo furioso le molestare, pues será la última acción que aquí ejecute, por muy irritado que se ponga. ¿Cómo sabrías, oh forastero, si aventajo a las demás mujeres en inteligencia y prudente consejo, si dejara que así, tan sucio y miserablemente vestido, comieras en el palacio? Son los hombres de vida corta, el cruel, el que procede inicuamente, consigue que todos los mortales le imprequen desventuras mientras vive, y que todos lo insulten después de muerto. Mas el intachable, el que procede intachablemente, alcanza una fama grandísima, que sus huéspedes difunden entre todos los hombres, y son muchos los que le llaman bueno. Respondióle el ingenioso Odiseo. Oh, veneranda mujer de Odiseo la Ertíada, los mantos y las colchas lucientes me dan en el rostro desde la hora en que dejé los nevados montes de Creta, y partí la nave de largos remos. Me acostaré como antes, cuando pasaba las noches sin pegar el ojo, pues en muchas de ellas descansé en ruin lecho, aguardando la aparición de la divina la aurora de hermoso trono. Tampoco le agradan a mi ánimo los baños de pies, ni tocará a los míos ninguna mujer de las que te sirven en el palacio, si no hay alguna muy vieja y de honestos pensamientos, que en su alma haya sufrido tanto como yo, pues a esa no la he de impedir que toque mis pies. Contestóle la discreta Penelopea. Forastero querido, jamás llegó a mi casa otro varón de tan buen juicio entre los amigables huéspedes, que vinieron de lejas tierras a mi morada. Tal perspicuidad y cordura denotan tus palabras. Tengo una anciana de prudente ingenio, que fue la que alimentó y crió a aquel infeliz, después de recibirlo en sus brazos cuando la madre lo parió. Esta te lavará los pies, aunque sus fuerzas son ya menguadas. Ea, prudente Euriclea, levántate y lava este varón coetáneo de tu señor, que en los pies y en las manos debe de estar odiseo de semejante modo, pues los mortales envejecen presto en la desgracia. Así habló. La vieja cubrióse el rostro con ambas manos, rompió en ardientes lágrimas, y dijo estas lastimeras razones. ¡Ay, hijo mío, que no puedo salvarte! Sin duda Zeus te cobró más odio que a hombre alguno, a pesar de que tu ánimo era tan temeroso de las deidades. Ningún mortal quemó tantos pingües muslos en honor de Zeus, que se huelga con el rayo, ni le sacrificó tantas y tan selectas hecatombes como tú le ofreciste, rogándole que te diese placenteras en Ectú y te dejara criar a tu hijo ilustre. Y ahora te privó, a ti tan solo, de ver lucir el día de la vuelta. Quizás se mofaron de mi señor las criadas de lejano huésped, a cuyo magnífico palacio llegara, como se burlan de ti, oh forastero, estas perras cuyos denuestos y abundantes infamias, quieres evitar no permitiendo que te laven. Y por tal razón me manda que lo haga yo, no ciertamente contra mi deseo, la hija de Hicario, la discreta Penelopea. Y así te lavaré los pies por consideración a la propia Penelopea y a ti mismo, pues siento que en el interior me conmueven el ánimo tus desventuras. Mas sea, oye lo que voy a decir. Muchos huéspedes y infortunados vinieron a esta casa, pero en ninguno he advertido una semejanza tan grande con Odiseo en el cuerpo, en la voz y los pies, como en ti la he hecho de ver. Respondióle el ingenioso Odiseo, Oh anciana, lo mismo dicen cuantos nos vieron con sus propios ojos, que somos muy semejantes, como tú lo has reparado. Así se expresó. La vieja tomó un reluciente caldero, en el que acostumbraba a lavar los pies. Echóle gran cantidad de agua fría y derramó sobre ella otra caliente. Mientras tanto, sentose Odiseo, cabe al hogar, y se volvió hacia lo oscuro, pues súbitamente le entró en el alma el temor de que la anciana, al asirle el pie, reparase en cierta cicatriz, y todo quedara descubierto. Euriclea se acercó a su señor, comenzó a lavarlo, y pronto reconoció la cicatriz de la herida, que le había hecho un jabalí con su blanco diente, con ocasión de haber ido a aquel al Parnaso, a ver a Autólico y a sus hijos. Era ese el padre ilustre de la madre de Odiseo, y descollaba sobre los hombres en hurtar y jurar, presentes que le había hecho el propio Hermes, en cuyo honor quemaba agradables muslos de corderos y de cabritos. Por esto el Dios le asistía benévolo. Cuando anteriormente fue Autólico a la opulenta población de Ítaca, halló un niño recién nacido de su hija, y después de cenar, Euriclea se lo puso en las rodillas, y le habló de semejante modo. Autólico, busca tú ahora algún nombre para ponérselo al nieto que tanto deseaste. Y Autólico respondió diciendo, Yerno, hija mía, ponedle el nombre que os voy a decir. Como llegué aquí después de haberme airado contra muchos hombres y mujeres, yendo por la fértil tierra, sea Odiseo el nombre que se le ponga. Y cuando llegue a Mozo y vaya al Parnaso, a la grande casa materna donde se hallan mis riquezas, le daré parte de las mismas y os lo enviaré contento. Por esto fue Odiseo, para que aquel le entregara los espléndidos dones. Autólico y sus hijos recibieronlo afectuosamente, con apretones de mano y dulces palabras. Y Anfitea, su abuela materna, lo abrazó y le besó la cabeza y los lindos ojos. Autólico mandó seguidamente a sus gloriosos hijos para que aparejasen la comida. Y habiendo ellos atendido la exhortación, trajeron un buey de cinco años. Al instante lo desollaron y prepararon, lo partieron todo, lo dividieron con suma habilidad en trocitos, que espetaron en los asadores y asaron cuidadosamente, y acto continuo distribuyeron las raciones. Todo el día hasta la puesta del sol celebraron el festín. Y nadie careció de su correspondiente porción. Y tan pronto como el sol se puso y sobrevino la noche, acostaronse y el don del sueño recibieron. Así que se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos. Los hijos de Autólico y el divino Odiseo se fueron a cazar llevándose los perros. Encamináronse al alto monte Parnaso, cubierto de bosque, y pronto llegaron a sus ventosos collados. Ya el sol hería con sus rayos los campos, saliendo de la plácida y profunda corriente del océano, cuando los cazadores penetraron en un valle. Iban al frente los perros, que rastreaban la caza, detrás los hijos de Autólico, y con estos, pero a poca distancia de los canes, el divino Odiseo, blandiendo ingente lanza. En aquel sitio estaba echado un enorme jabalí, en medio de una espesura tan densa que ni el húmedo soplo de los vientos la atravesaba, ni la herían los rayos del resplandeciente sol, ni la lluvia la penetraba del todo. ¡Tan densa era! Habiendo en la misma abundante ser hoja amontonada, el ruido de los pasos de los hombres y de los canes que se acercaban cazando, llegó hasta el jabalí, y éste dejó el soto. Fue a su encuentro con las crines del cuerpo erizadas y los ojos echando fuego, y se detuvo muy cerca de ellos. Odiseo fue el primero en acometerle. Levantó con su mano robusta la luenga lanza, deseando herirle, pero adelantándosele el jabalí, le dio un golpe sobre la rodilla, y como arremetiera al sesgo, desgarró con su diente mucha carne sin llegar al hueso. Entonces Odiseo le acertó en la espalda derecha, se la atravesó con la punta de la luciente lanza, y el animal quedó tendido en el polvo y perdió la vida. Los caros hijos de Autólico reuniéronse en torno del intachable Odiseo, igual a un dios, para socorrerle. Vendaron le hábilmente la herida, restañaron la negruzca sangre con un ensalmo, y volvieron todos a la casa paterna. Autólico y sus hijos, después de curarle bien, le hicieron espléndidos regalos, y pronto lo enviaron alegre a su patria. El padre y la veneranda madre de Odiseo, holgaronse de su vuelta, y le preguntaron muchas cosas, y qué le había ocurrido que llevaba aquella cicatriz. Y él refirióles por menor, como habiendo ido al Parnaso a cazar con los hijos de Autólico, y dióle un jabalí con su blanco diente. Al tocar la vieja con la palma de la mano, esta cicatriz reconocióla, y soltó el pie de Odiseo, dio la pierna contra el caldero, resonó el bronce, inclinóse la vasija hacia atrás, y el agua se derramó por tierra. El gozo y el dolor invadieron simultáneamente el corazón de Uriclea, se le arrasaron los ojos de lágrimas, y la voz sonora se le cortó. Mas luego tomó a Odiseo de la barba y hablóle así, Tú eres ciertamente Odiseo, hijo querido, y yo no te conocí hasta que pude tocar todo mi señor con estas manos. Dijo, y volvió los ojos a Penelopea, queriendo indicarle que tenía dentro de la casa a su marido, Mas ella no pudo notarlo ni advertirlo desde la parte opuesta, porque Atenea le distrajo el pensamiento. Odiseo, tomando del pescuezo la anciana con la mano derecha, con la otra le atrajo así y le dijo, Ama, ¿por qué quieres perderme? Si tú me criaste a tus pechos, y ahora, después de pasar muchas fatigas, he llegado en el vigésimo año a la patria tierra. Mas ya que lo entendiste y un Dios lo sugirió a tu mente, calla y nadie lo sepa en el palacio. Lo que voy a decir llevaráse a efecto. Si un Dios hiciese sucumbir a mis manos los ilustres pretendientes, no te perdonará a ti, a pesar de que fuiste mi ama, cuando mate a las demás esclavas en el palacio. Contestóle la prudente Euriclea, Hijo mío, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? Bien sabes que mi ánimo es firme e indomable, y guardaré el secreto como una sólida piedra o como el hierro. Otra cosa quiero manifestarte que pondrás en tu corazón. Si un Dios hace sucumbir a tus manos los ilustres pretendientes, te diré cuáles mujeres no te honran en el palacio y cuáles están sin culpa. Respondióle el ingenioso Odiseo, Ama, ¿a qué nombrarlas? Ninguna necesidad tienes de hacerlo. Yo mismo las observaré para conocerlas una por una. Guarda silencio y confía en los dioses. Así dijo. Y la vieja se fue por el palacio a buscar agua para lavarle los pies, porque la primera se había derramado toda. Después que lo hubo lavado y ungido con pingüe aceite, Odiseo acercó nuevamente la silla al fuego para carentarse y cubrióse la cicatriz con los andrajos. Entonces rompió el silencio la discreta Penelopea, hablando de este modo. Forastero, aún te haré algunas preguntas, muy pocas, que presto será hora de dormir plácidamente, para quien logre conciliar el dulce sueño aunque esté afligido. A mí me ha dado algún Dios un pesar inmenso, pues durante el día me complazco en llorar, gemir y ver mis labores y la de las siervas de la casa. Pero así que viene la noche y todos se acuestan, yazgo en mi lecho, y fuertes y punzantes inquietudes me asedian el oprimido corazón y me excitan los sollozos. Como cuando la hija de Pandario, la pardusca Aedón, canta hermosamente al comenzar la primavera, posada en el tupido follaje de los árboles, y deja oír su voz de variados sones que muda a cada momento, llorando a Itilo, el vástago que tuvo del rey Ceto, y mató con el bronce por imprudencia. De semejante manera está mi ánimo, vacilando entre dos partidos, pues no sé si seguir viviendo con mi hijo y guardar y mantener en pie todas las cosas, mis posesiones, mis esclavas, y esta casa grande y de elevada techumbre, por atención al tálamo conyugal y temor del dicho de la gente. Oírme ya con quien sea el mejor de los aqueos que me pretenden en el palacio y me haga muchísimas donaciones nupciales. Mi hijo, mientras fue incipiente muchacho, no quiso que me casara y me fuera de esta mansión de mi esposo. Mas ahora que ya es adulto, por haber llegado la flor de la juventud, desea que desampare el palacio, viendo con indignación que sus bienes son devorados por los aqueos. Pero, ea, oye y declárame este sueño. Hay en la casa veinte gansos que comen trigo remojado en agua, y yo me huelgo de contemplarlos. Masete aquí, que bajó del monte un aguilón de corvo pico, y rompiéndoles el cuello, los mató a todos. Quedaron estos tendidos en montón, y subióse él al divino éter. Yo, aunque entre sueños, lloré y di gritos, y las aqueas de hermosas trenzas fueron juntándose a mi alrededor, mientras me lamentaba tanto de que el aguilón hubiese matado mis gansos, que movía a compasión. Entonces el aguilón tornó a venir, se posó en el borde de la techumbre, y me calmó diciendo con voz humana, Cobra ánimo, hija del celebérrimo icario, pues no es sueño, sino visión veraz que ha de cumplirse. Los gansos son los pretendientes, y yo, que era el aguilón, soy tu esposo, que he llegado y daré a todos los pretendientes ignominiosa muerte. Así, dijo, ausentose de mí el dulce sueño, y mirando en derredor, vi los gansos en el palacio, junto al pesebre que comían trigo como antes. Respondióle el ingenioso Odiseo, Oh, mujer, no es posible declarar el sueño de otra manera, ya que el propio Odiseo te manifestó cómo lo llevará al cabo. Aparece clara la perdición de todos los pretendientes, y ninguno escapará de la muerte y de las parcas. Contestóle la discreta Penelopea, Forastero, hay sueños inescrutables y de lenguaje oscuro, y no se cumple todo lo que anuncian los hombres. Hay dos puertas para los leves sueños, una construida de cuerno y otra de marfil. Los que vienen por el bruñido marfil nos engañan, trayéndome palabras sin efecto, y los que salen por el pulimentado cuerno anuncian al mortal que los ve, cosas que realmente han de verificarse. Mas no me figuro yo que mi terrible sueño haya salido por el último, que nos fuera muy grato a mí y a mi hijo. Otra cosa voy a decirte que pondrás en tu corazón. No tardará en lucir la infasta, la aurora, que ha de alejarme de la casa de Odiseo, pues ya quiero ofrecer a los pretendientes un certamen. Las segures que aquel fijaba en línea recta y en número de doce dentro de su palacio, cual si fuesen los puntales de un navío en construcción, y desde muy lejos hacía pasar una flecha por los anillos. Ahora pues, los invitaré a esta lucha, y a que el que más fácilmente maneje el arco, lo arme y haga pasar una flecha por el ojo de las doce segures, será con quien yo me vaya. Dejando esta casa a la que vine doncella, que es tan hermosa, que está tan abastecida, y de la cual imagino que habré de acordarme aún entre sueños. Respondióle el ingenioso Odiseo, ¡Oh veneranda mujer de Odiseo la Ertíada! No difieras por más tiempo ese certamen que ha de efectuarse en el palacio, pues el ingenioso Odiseo vendrá antes que ellos, manejando el pulido arco. Logren tirar de la cuerda y consigan que la flecha traspase el hierro. Díjole entonces la discreta Penelopea, Forastero, si quisieras deleitarme con tus dichos, sentado junto a mí, en esta sala, no caería ciertamente el sueño en mis ojos, mas no es posible que los hombres estén sin dormir, porque los inmortales han ordenado que los mortales de la fértil tierra empleen una parte del tiempo en cada cosa. Voyme a la estancia superior y me acostaré en mi lecho tan luctuoso, que siempre está regado de lágrimas desde que Odiseo partió para ver aquella ilión perniciosa y nefanda. Allí descansaré, acuéstate tú en el interior del palacio, tendiendo algo por el suelo, o que te hagan en una cama. Diciendo así, subió a la espléndida habitación superior, no yendo sola, pues la acompañaba las esclavas, y en llegando con ellas a lo alto de la casa, echose a llorar por Odiseo, su caro marido, hasta que Atenea, la de ojos de lechuza, le difundió en los párpados el dulce sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!